El bloque, el bloque Tal vez, tus ojos me miraron y me di cuenta que Tengo que dejar de buscar una mujer que a mí me pueda amar Te encontré a ti Quiero que sepas que te amo y que sin ti no puedo estar Que mi alma se entristece si algún día tú te vas Quiero tenerte toda la vida junto a mí que sin tus besos, mujer, no puedo sobrevivir Que sepas que te amo y que sin ti no puedo estar Que mi alma se entristece si algún día tú te vas Quiero tenerte toda la vida junto a mí que sin tus besos, mujer, no puedo sobrevivir Ay, nunca me dejes, que yo nunca te dejaré Siempre serás mi princesita, siempre seré tu príncipe Ay, nunca me dejes, que yo nunca te dejaré Siempre serás mi princesita, siempre seré tu príncipe No sé si fue tal vez Tus ojos me dejes, tus ojos me miraron y me di cuenta que Tengo que dejar de buscar una mujer que a mí me pueda amar Te encontré a ti Ay, nunca me dejes, que yo nunca te dejaré Siempre serás mi princesita, siempre seré tu príncipe Ay, nunca me dejes, que yo nunca te dejaré Siempre serás mi princesita, siempre seré tu príncipe Amor Y la tuya con amor y sentimiento Tú ya sabes que la traes ¡Eso! 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 ¡